Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean a Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla y como siempre un gusto, como siempre un placer que me pueda acompañar pues como todos los días. Hoy ya día viernes, fin de semana, viernes 9 de febrero del 2024 y mire usted lo que le traigo el día de hoy, super parodia enfurece a Xochitl Galvez y quiere demandar quiere demandar a la persona que está ahí en la flechita, va usted a ver esta super parodia la verdad es que se muere uno de la risa con esta parodia que le hicieron a la señora Gelatinas y mire usted, le quitan el micrófono tras tantas babosadas de Xochitl Galvez y el de Fonso Guajardo, aquí está en el círculo, pues ya no deja hablar a Xochitl Galvez, ya están hartos de tantas babosadas que hacen y va usted a ver a quien va a visitar en España Xochitl Galvez vamos a comenzar canal 72 noticias, muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches, feliz viernes, feliz fin de semana, comenzamos mire usted para ir rápidamente con los temas pues esta fotografía, yo aquí le he ido documentando como los panistas son violentos verbales, violentos de accionar y violentos irracionales, totalmente, usted vea a Kenia López Rabadán vea usted a Lili Tellez, vea usted a Felipe Calderón vea usted a Marco Cortés, vea usted a Alito Moreno que también ya es un barbajanazo igual, bueno esta persona que usted está viendo en la fotografía, insultó y agredió a personas de Morena le voy a presentar este video antes de ir a los temas porque quiero hacerle conciencia, por eso es que aquí en canal 72 noticias siempre lo hemos denunciado y lo vamos a seguir haciendo de que el PRIAN es corrupto, de que el PRIAN es violento que son unos violentos, son unos, como les ha dicho el presidente son reaccionarios, exactamente suscríbase por favor a canal 72 noticias, comparta este video denle me gusta para que lleguemos a mucha más gente y vean como reaccionan los PRIANistas, el corrupto PRIAN cuando ven a la gente de Morena imagínese usted con qué clase de personas se han de informar estos barbajanes aquí también ya le presenté yo una ocasión pues a una persona que también agredió a unas mujeres a unas señoras que pasaban allá en las lomas de Chapultepec hace unos meses miren lo que comenta Jorge Gómez Naredo el periodista las noticias falsas y los ataques contra AMLO y Morena no ganan votos pero si meten odio en muchas personas al parecer también este barbaján estaba abriago aquí las consecuencias de esas campañas de guerra sucia estamos totalmente de acuerdo con Jorge Gómez Naredo la oposición, el PRIAN para ser exactos más los panistas son reaccionarios, son agresivos y son unos dementes así al pan pan y al vino vino son unos dementes estos personajes de la derecha en México y como yo le he ido documentando pues siempre siempre pasa y cuando alguna persona de Morena hace algún recorrido para hacer campaña pues los agreden miren le quiero informar a usted esta es la señora que latinas la señora mitómana la señora botarga bueno de tantas babosadas que ha hecho el día de ayer anunció y el de Afonso Guajardo le quitó el micrófono o sea tomó el micrófono ya no la dejó hablar la dejó hablar hasta después de que él hizo el anuncio para que no cometiera ninguna babosada o sea imagínese no dejan que en la propia conferencia de prensa la botarga diga lo que tiene a donde va a ir va a ir a España a que cree usted que va a ir a España quien está allá Felipe Calderón Carlos Salinas de Gortari Ernesto no Ernesto está en Estados Unidos este Enrique Peña Nieto va a ir a ver a Carlos Salinas de Gortari eso es lo que se filtra en las redes sociales va a estar 36 horas imagínese un viaje de 20 horas de México a España para estar 36 horas nada más y aquí le empiezan a meter que va a estar en ruedas de prensa puras babosadas por favor suscríbase a Canal 72 Noticias denle me gusta comparte el video para que lleguemos a mucha más gente y más gente se entere a donde va a ir la botarga a pedirle consejos a Carlos Salinas de Gortari el viaje a España está centrada en tres esferas comunidad mexicana en el extranjero los grupos empresariales sobre todo la parte española que está fuertemente invertida en América Latina y específicamente en México y adicionalmente la parte mediática donde el acercamiento es muy importante para darle balance a los medios de comunicación que se acreditan en España y que tienen influencia en los medios mexicanos con agencias informativas y con algunos medios de comunicación y finalmente la parte político-gubernamental donde habrá reuniones con el gobierno y habrá reuniones con la oposición es básicamente porque la candidata no tendrá más de 36 horas en Madrid tendrá que regresar a México en el contexto donde se desarrollará la gira y tan pronto tengamos las precisiones que se desarrollarán el día de hoy estaremos compartiendo con Max Cortázar los detalles de esta próxima gira es cuanto candidato muchas gracias muchas gracias ahora sí si hay alguna pregunta si me prestan todos imagínese usted que ya no dejan hablar a Xochitl Galvez por tantas tonterías que dice le presenté en la semana una nota en la cual uno de los creadores del Frente Amplio por México junto con Claudio X González Gustavo de Hoyos mejor se bajó del Titanic ¿por qué se bajó del Titanic? pues porque evidentemente la botarga la señora gelatina se está haciendo el ridículo a nivel mundial imagínese ahorita va a España a recibir consejos de Carlos Salinas de Cortázar y que es lo que se filtra en las redes sociales aquí lo escuché usted todo lo que va a hacer en 36 horas según Ildefonso Guajardo este barbaján coordinador de la campaña de ella pero por qué no la dejó que ella lo informara porque va a cometer cualquier tontería así de sencillo por favor suscríbase a Canal 72 Noticias dele me gusta comparte el video para que lleguemos a mucha más gente mire usted esta señorita señora pues ha hecho una super parodia que se ha hecho viral va a usted a carcajearse vea la forma en como se ríe o sea idéntica a la botarga la forma en como la hacen esta parodia pues tiene enfurecida Xochitl Galvez al grado al grado de que quiere demandar a esta persona la verdad es que este video lo encontré en la red no sé voy a ver voy a tratar de averiguar de quién se trata pero la verdad es que está genial la parodia que hacen de Xochitl Galvez de ahora de la visita que hizo a Estados Unidos en la cual pues quiso hablar en inglés y más bien rebosnó rebosnó como como lo que es vamos a ver el video y regresamos al contexto Presidente Biden you have to walk the dog porque pego que ladra no muerde aprendí inglés con los estadounidenses que me compraban mis gelatinas a 1 dólar y ya se me fue el discurso y como dicen los jóvenes aquí su próxima Presidenta because you know much better than nothing a 9 indígena votation votation pues rápidamente esta parodia se posicionó ni más ni menos como pues algo que se hizo viral en las redes sociales no sabemos realmente quién es la persona que hizo esta parodia pero la verdad es que está súper genial imagínese tantas tonterías que ha hecho Xochitl Galvez hablar quieren hablar en inglés y demás que le están saliendo parodias por todos lados pero quiere demandar a esta señorita señora por hacer hacer reír al pueblo de México pero la que nos hace reír es ella Xochitl Galvez si o no déjenme en la caja de comentarios que opina de todo lo que le acabo de presentar le deseo que tenga usted un excelente viernes un excelente fin de semana por mi parte ha sido todo y le deseo que tenga usted un excelente fin de semana y nos vemos hasta un próximo programa muchísimas gracias hasta pronto y nos vemos en el próximo programa